Bueno, nos vamos a ir con May a un lugar muy especial. Si tuviste la suerte o has pasado por Camino de Cintura, seguramente te preguntaste, ¿qué es ese avión que está por ahí? Vamos a conocer quién es el dueño de ese avión. Vamos a ir con May, que nos va a contar la historia de Jorge Ramírez. ¿Cómo va, May? Hola, Maju. Bueno, Jorge Ramírez nos recibe hoy en su predio, porque, bueno, él es inventor. Además, supo formar parte de la Sociedad de Inventores. Hace un montón de cosas muy lindas que te vamos a mostrar. Y ese avión que te estábamos mostrando, que está apuntando con el pico para el Camino de la Cintura, uno de los caminos más frecuentados para la gente que sabe que viene de zona sur hacia Capital. Claro. Es una alternativa a la Richerio. Así que pasan millones de personas por acá. Y lo primero que ven cuando pasa en esta altura del Camino de la Cintura es este avión que Jorge Ramírez lo puso. ¿Por qué? Porque lo va a desarrollar como un nuevo invento en un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Primero, Jorge está con nosotros. Yo le quiero preguntar cómo hizo para conseguir un avión y traérselo a su predio. Sí, bueno. Yo compraba en Aerolíneas Rezagos. Y al lado de Aerolíneas estaba este avión abandonado. Averigué la historia y me interesó mucho porque este avión estuvo en Malvinas. Con este avión hicieron la búsqueda de los sobrevivientes del general de Grano. Lamentablemente, bueno, después surgió otra historia que yo no conocía y por eso no pude terminar con mi proyecto, que es hacer un homenaje a nuestros héroes de Malvinas, hacer dentro del avión un cine para 50 personas, para que los 50, 60 personas, para que los excombatientes puedan venir y dar charlas, pasar películas de la historia de Malvinas. Mirá qué interesante. Esa es más o menos la idea. Y ahora, Jorge, no sé si, May, si Jorge tiene retorno. Te está escuchando, Jorge. Jorge, ¿cómo le va? Gracias. Gracias por recibirnos. Hola. ¿Cómo te va, Maju? Jorge, usted es un gran... No, por favor, gracias a vos. Me encanta la idea del avión, digo, ¿hay posibilidades de retomar ese proyecto? Sí, sí, la idea es que todavía está inhibido el avión, entonces por ahora no puedo hacer nada, porque tenían que venir a hacer pericias que todavía no se hicieron, porque alguien dijo que se usó para los vuelos de la muerte, lamentablemente. Y bueno, lamentablemente desde ese entonces está inhibido y no puedo continuar con el proyecto. Ojalá que se libere pronto antes de que viaje yo también, ¿no? Sí, pero de hecho, Maju tiene un montón de maquinarias gigantes acá que, Jorge, lo que hace es diseñarlas para que tengan otra función. Acá, por ejemplo, al lado del avión vamos a ver una parrilla móvil gigante. ¡Uy, qué bueno eso! Sí, es un asador, un asador de cinco espadas, toda inoxidable, giratoria. Sí, es un diseño, ¿no? De una parrilla que es con asador giratorio y aparte es con tracción, ¿no? Podés correrla, entrarla y sacarla de donde quieras. La podés llevarla a donde quieras. ¿Y la podés remolcar también, Jorge? Claro. O sea, sí, podés remolcarla, pero también se mueve, tiene tracción propia, ¿viste? Ah, mejor. Es corta, pero propia. Te cuento que estamos yendo a un lugar especial que tiene preparado Jorge en este predio, donde hay un montón de inventos que te vamos a mostrar. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué sería esto que está acá, Jorge? Esta es una parrilla, horno, parrilla, paellera y disco. ¡Epa! ¡Compro! Esto un poco acá. ¿Qué practicé aquel nudo? Horno, parrilla, paellera y disco. Esto lo hice con todos los rezagos, ¿viste? El tablón, por ejemplo, era de una balanza pública, después del apacho. ¡Qué hermosa! Este era una parte de abajo de un tanque, aquella también. ¡Qué bar! Y esto era un tanque que, como se verá, ahí tenés la soldadura, era un tanque de presión que perdía. Entonces lo reciclé y lo usé como para esto, ¿no? ¡Jorge! ¡Qué habilidoso! Para armar esta parrillita. ¡Jorge! ¡Linda! ¿Cómo nació esta pasión por los inventos? Porque que tengas un predio con todos estos inventos. Desde chiquito fuiste así tan curioso y quisiste armar cosas diferentes o propias. Y si tenés patentado alguno de estos inventos. Sí, mirá, la primera idea fue cuando yo me casé, después tengo tres hijas y tenía mucho miedo, tenía una pileta en el fondo y tenía mucho miedo que a ellas les pudiera ocurrir algo, ¿viste? Sí. O sea, que se cayeran en la pileta. Claro. Entonces diseñé una pileta con fondo regulable. Es increíble. ¿Cómo? ¿Cómo? Jorge, contame que me interesa mucho. La estamos yendo a buscar más por este momento al prototipo de la pileta para poder mostrarte cómo es también. No, lo que es ese lugar. En este lugar, te voy a tirar un dato de color, en este lugar se filmó un gallo para Esculapio. Ah, mirá. ¿En serio? Así que tenemos escenografías por doquier. ¡Qué maravilla! Después, en varias cosas se filmaron. No, me parece un sueño ese lugar. Después, esta es una paellera que también, bueno, gracias. ¿La pileta? Esta es una paellera que ahora te la mostró. Ah, bueno, bueno. Ah, pero ahí ¿cuántos kilos de paella hacés? Esta es una paellera que también se recicló. Esta se hizo con un fondo de un tanque también, un barril de cerveza y restos de máquinas, ¿viste? Es impresionante cómo te las arreglás. Después ahí atrasa también un espejo artístico. ¿Cuántas personas comen con esa cocina? Y con estas 100 personas mínimo. Claro. 100 personas. Sí, sí. Qué genial. Sí, mínimo. Y ahora Jorge, vos... Y recién Jorge les contaba también sobre una pileta que diseñó, por temor a que les contaba algo así cuando iban a la piscina. ¿Qué es lo que hiciste? Jorge, acá tenemos el modelo. Claro, acá tenemos los modelos y tenés las fotitos para que... Claro. ¿Qué fue lo que hiciste en este caso? En este caso hice un fondo regulable. Vos lo podés regular a la altura que quieras. Y las fotitos indican más o menos cómo quedaría de una manera o de otra. O si no, al ras del terreno para que no se pierda el terreno también, ¿entendés? Pero no entiendo cómo es. Y si querés lo regulás a 50 centímetros... ¿El piso? Claro. Esto puede ser neumático, puede ser... Lo que tiene en el medio es lo que sube y baja. O sea, si vos querías estar tranquilo, las nenas se podían sentar ahí en el bordecito, mojarse las patas y listo. Claro. En fin, los pies. Claro, lo ponías a 50 centímetros, un metro, lo que vos querías. Está buenísimo. Es buenísimo. Majo, ¿alguna vez te preguntaste cómo hacer para con un auto o una casa rodante puede atravesar también, no sé, un río, un lago, una laguna? Jorge encontró la solución. Acá tenemos también un modelo en miniatura. ¿Qué fue lo que diseñaste en este caso? Claro, esta es una casa rodante que vos le bajás los dos frentes, si querés, se lo muestro. Sí, sí. Acá lo tendrías armado en la escala real, ¿no? Ah, mirá. Pero qué lindo para irte de vacaciones, ¿no? Turismo de aventura. Si esto ves, por ejemplo, vos llegás al lugar y bajás un frente, por supuesto que esto se haría mecánico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero te lo muestro así como, es una maqueta. Y ahí te queda como un paquete. Y así quedaría. Y ahí te queda. Exactamente. Me encanta. Jorge... Exactamente. Si vos querés... Sí, perdoname. Y lo lleva como una casa rodante hasta el lugar. Claro, lo cerrás y es como casa rodante. Ajá. Y si no, dejás, podés dejar la parte del centro, sacar las dos puntas, que son los dos botes, los unís y tenés un bote de pescador también. Ah, bueno. Y dejás una parte en la... Y sos un capo. Jorge... Lo diseñé con un amigo que es... Esto lo diseñé con un amigo, con José Fandy. Ah. Es... Él fue presidente de la Asociación de Inventores también. Y este... Bueno, y la verdad que es un bocho. Él dice... Él inventó el secador de piso de goma también. No. Así que... ¿Cuál es el que está muy de moda ahora, que usan todas las famosas? No, no. El secador común, el de vidrio, el de goma que se hizo hace 50 años. El de goma, el escurridor. Se hizo multimillonario. Decime que lo patentó y que se hizo multimillonario, porque todos lo usamos. Lo... Sí, lo patentó, pero en aquella época no había inflación. Y él vendió la licencia a distintas fábricas. Y bueno, al poco tiempo se compraba un paquete de cigarrillos. No te preocupes. Así que sí, lamentablemente no le fue muy bien. Yo ya me lo vi. Eso me lo vi. Esas lanchitas que diseñé yo. A ver. Esas lanchitas que están ahí. Esas lanchas. Esas lanchitas también son... Cartin acuático son. También las diseñé yo, con José Fandy. Ah, bueno. Esa tiene el acelerador en el piso. Sí. Y bueno, nosotros acá habíamos armado también una pista de cart... De estos cartins de agua, ¿viste? Con semáforos, de largada. Sí, lindo, sí. Acá hay algunas fotos que se ven. Me encanta. Bueno, Maju, como ves, Jorge es un montón de inventos que ahí nosotras podemos disfrutar. Me encanta. Jorge, un placer conocerte. Un placer. Un placer. Gracias por dejarnos entrar a ese lugar que es una maravilla. Divino. Un placer que ustedes hayan venido. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Jorge. Principalmente por, ¿sabés qué? Lo que quiero decir es que principalmente saber que el avión también se usó, se usó principalmente en Malvinas, ¿viste? Claro. Que hay mucha gente que cree que se usó para los vuelos de muerte y yo no... No, eso no sabemos qué. La verdad que... Es que estuvo en Malvinas. Ojalá se... Muchas gracias, Jorge, por recibirnos. Ojalá se destraba y pueda llevar adelante el proyecto. Gracias, May. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.